¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Cada 9 de julio se conmemora en Paraguay el Día Nacional del Trasplante desde el año 2016. Esta fecha fue establecida por el Congreso Nacional mediante la Ley Nº 5603. Con la legislación se busca reforzar planes, programas y proyectos para promover a nivel local la donación voluntaria de órganos, tejidos y células. Esta celebración tiene como objetivo concienciar sobre la necesidad de millones de personas de todas las edades y sexo. Toda persona viva o después de muerta, sin importar la edad o el sexo, puede ser un donante de órganos. Sin embargo, son los médicos quienes determinan si existe alguna contraindicación para la donación. Los órganos que se pueden donar incluyen pulmones, corazón, hígado, riñones, páncreas e intestino. Así también, tejidos como córneas, piel, huesos y médula ósea, vasos sanguíneos, válvulas cardíacas, cartílagos, tendones y nervios. Entre otras cosas, la idea de este día es alentar a las personas a expresar su voluntad en vida de ser donantes, por más de que a veces resulte difícil hablar de la muerte. Un donante puede beneficiar a un mínimo de 10 personas, dos córneas, un corazón, dos pulmones, un hígado, dos riñones, un páncreas. Muchos otros pueden recibir tejidos como hueso, piel y tejido vascular. En lo que va del año, se realizaron un trasplante cardíaco, 5 renales, 8 médula ósea y 25 córneas. Quien recibe un órgano, no solo recupera la calidad de vida, sino la posibilidad de ver realidad sus sueños. El trasplante es la mejor opción de tratamiento para quienes sufren una enfermedad terminal. Para los pacientes renales, el trasplante debe convertirse en la primera opción de tratamiento. Mejora la calidad de vida del paciente y resulta más económico que mantener una persona en diálisis por años. Entre los casos contraindicados para donar, están los pacientes fallecidos por COVID-19, por más que la persona haya sido donante declarada en vida. Los pacientes trasplantados y en lista de espera para recibir un trasplante, se deben vacunar contra el coronavirus, puesto que el riesgo que corren es enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!